Algebra de Valdor, resta, resta de polinomios, ejercicio 21 numeral 12 Aquí en este ejercicio, de este polinomio hay que restar este otro polinomio Es decir, tenemos que hallar la diferencia entre esos dos polinomios Que a su vez es un polinomio Primero debemos identificar el minuendo y el sustraendo El minuendo es este, el que está antecedido de la palabra de Es el polinomio al que le vamos a restar otro polinomio Entonces escribimos aquí el minuendo Y este por supuesto es el sustraendo Se debe escribir en una fila el minuendo tal como está enunciado O sea, x a la 4 Dejamos los espacios para el término en x a la 3, en x a la 2 Y por acá escribimos más 9, x a la 3 Menos 11 y a la 4 Este polinomio ya estaba ordenado en forma descendente respecto de la x En una segunda fila escribo el sustraendo Con los signos cambiados O sea, cada término con el signo cambiado Y cada término debajo de su semejante Entonces aquí escribo 8, x a la 3, y más 6, x a la 2, y a la 2 Menos 20, y al cuadrado Aquí en esta columna donde están los términos con y a la 4 Perdón, es menos 20, y a la 4 Hago esta línea y reduzco los términos semejantes X a la 4, y más 8, x a la 3, y más 6, x a la 2, y a la 2 Más 9, x, y a la 3 Aquí hay dos, vamos a reducirlos a uno solo Tienen el mismo signo, ambos son negativos Entonces la reducción va a dar con signo menos Y se suman los coeficientes 20 más 11 es igual a 31 31, y a la 4 De tal manera que Al restar este polinomio de este otro polinomio Se obtiene X a la 4, más 8, x a la 3, y más 6, x a la 2, y a la 2 Más 9, x, y a la 3, menos 31, y a la 4 Así concluye la solución de este ejercicio Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender